¡Resistencia ricotera! Un poquito de onda Un poquito de onda Y acá con potas que no dan destino, al caníbal que hay en mí, siento bien recibido en un parque de frías en mí. Y a pasar las oportunas se cargan los bolsillos, y a pasar un parque de versos. La cabalada de sereno abordizo, me encuentro el juego de mi corazón, y me encuentro en cuento con salida por mí. Y un ordenador de mi estilo, y un caníbal de mi estilo. La cabalada de sereno abordizo, me encuentro el juego de mi estilo. El novacho nunca cambiará No hay guantío que te han ido, no se habla de Me canse de tan yo y te da Cuando el pueblo no crezca a quien estará ahí Y un cordero de mi estilo Y un caníbal de mi estilo Y un cordero de mi estilo Y un caníbal de mi estilo No hay guantío que te han ido, no se habla de Y las promesas hechas otra vez Y mata ni voy Y jueguitos ni voy Y los hechos vienen lo que otra vez Otra vez Otra vez Y pasan las dos de cantándonos Y apenas las dos cantando a las dos Siga tarde y su mar veo al mundo No hay guantío que te han ido, no se habla de No hay guantío que te han ido, no se habla de No hay guantío que te han ido, no se habla de No hay guantío que te han ido, no se habla de No hay guantío que te han ido, no se habla de No hay guantío que te han ido, no se habla de No hay guantío que te han ido, no se habla de No hay guantío que te han ido, no se habla de No hay guantío que te han ido, no se habla de Sincronización Andrea Oroz 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 Llegan buenas nuevas de los escondidos, de los coalescientes Marcados a fuego, de alguno que otro hechizo Y todo muy sencillo, si nada me conmueve Y los hilos de hoy, mis amantes ¡Llegan buenas de los escondidos! Y alguna recaída, un poco de hipoblusco Para los subjetivos, marcados a fuego Y algunos de otro hechizo, y todo muy sencillo Si nada me conmueve, ni los hilos de hoy Y yaa, pizza monje Pizza monje Pizza monje Pizza monje Pizza monje ¿Vale que sí? ¿Vale que no me hecha? ¿Vale que sí? 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 ¿Vale que sí?